Ella era extraña Me decía soy un hada Volaré hasta tu almohada A pintarte el corazón Me abrazaba y me pedía Que soltara mis cometas Que en su vientre vivirían Porque sabrían que yo Pienso en ti Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Ella era extraña Me escribía unos poemas Que más bien eran teoremas Que rompían los esquemas De cualquier verso de amor Y de pronto una mañana Se trepó a su poesía Y me dejó en caligrafía Un papel diciendo Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti 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 Yo pienso en ti